Con todo el cariño, vamos a estrenar un tema que ya está grabado y quiero que sea por aquí, con la costumbre que se ve la primera. Estrenando, eh. Estrenando la costumbre del hombre. Jesús Vivaldo. Nos enamoramos, desde que nos vimos, pues todo es tan lindo, romance divino como es el amor. Y ahora nos amamos, con tantos cariños, amantes, amigos, vivimos unidos en todos tú y yo. Solo quiero estar contigo, solo contigo. Me gusta estar donde estás tú, me voy a vivir contigo, solo contigo. Y en el mejor donde vas tú. Tus ojos creen que los lindos, que el solo amor se miren y yo. Yo sé que yo, que soy divino, en el que ves un cuadro espejo. Me gusta que estés contigo, solo contigo. Me gusta que estés donde estoy. Me gusta ser tu amante y también tu amigo. Llevarte por donde yo voy. Tus ojos creen que los lindos, que el solo amor se miren y yo. Yo sé que yo, que soy divino, herencia de tu padre es rey yo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora me llaman el Nazaret. ¡Ay, ay, ay, ay! Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, que me encantan, que me encantan. Lindos, que el solo amor se miren y yo. Yo sé que soy divino, herencia de tu padre es rey yo. ¡Ay, ay, 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 ay! Te dije que soy, le llaman el Nazaret. Y ahora sí. ¡Ay, por esto a memoria mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, loco. ¡Ay, ay, ay! Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, loco. ¡Ay, ay, ay! Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, 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 loco. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tante! Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, 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 loco. ¡Tienes otros ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, 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 loco. ¡Ay, ay, ay! Son lindos, que son amor de mi derecho Yo sé que todos son divinos, herencia de tu buen espejo Son lindos, que son amor de mi derecho Yo sé que todos son divinos, herencia de tu buen espejo Conmigo, que son amor de mi derecho Yo sé que todos son divinos, herencia de tu buen espejo Son lindos, que son amor de mi derecho Yo sé que todos son divinos, herencia de tu buen espejo Ay, 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 ay Ya me hagas Y me abrazaré Y me voy a mía